91-368-2098 Arganda 100.0 FM Servicios informativos con Natalia Sánchez 2 menos cuarto, buenas tardes El Ayuntamiento de San Martín de la Vega condenado a devolver más de 5 millones de euros a la sociedad de la empresa del Parque de Atracciones Warner Esta cantidad hace referencia a un convenio firmado en el año 2005 por el que se ampliaba la edificabilidad de los terrenos donde está construido el parque temático un acuerdo que el juez ha señalado que sujeto no se corresponde con esta decisión por lo que el consistorio tiene que estudiar cómo devolver esa cantidad aunque señalan que es inviable Enseguida les contamos más detalles antes repasamos otras noticias en titulares con Alicia Gómez Cebrián El Partido Popular de Arganda reivindica al equipo de gobierno que elabore los presupuestos para 2016 Desde el PSOE mandan un mensaje tranquilizador a los vecinos afirmando que se están elaborando estos presupuestos Arganda del Rey se sitúa entre los municipios del sureste que más deben al Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid Un total de 32 localidades tienen un convenio en vigor con Consorcio y entre ellos a Arganda que debe una cantidad que ascienda a los 5,5 millones de euros Vecinos de Rivas se pueden beneficiar de la contratación de Metro de Madrid Se pone en marcha el proceso de selección de los nuevos conductores en el que 11.600 personas se presentan para un total de 360 plazas Nos vamos ahora a conocer el tráfico en la comarca sureste de la Comunidad de Madrid Conectamos para ello con la DGT, conexión que patrocina Olipes En la actualidad un referente petroquímico internacional con presencia en más de 30 países Olipes, High Quality Lubricants, le ofrece la información del tráfico ¿Cuál es el estado de las carreteras? Carlos Garcinino, buenas tardes Buenas tardes, hasta ahora sin incidencias Afortunadamente en las principales carteras de la Comunidad incluyendo naturalmente la A3, la cartera de Valencia donde de momento y según observamos no hay ningún tipo de problema se puede circular con normalidad tanto en la zona de Arganda como en el resto de tramos de esa A3 tanto en dirección a Madrid Capital como en sentido salida a nivel blanco, por lo tanto, circulación fluida Olipes, High Quality Lubricants, le ha facilitado la información del tráfico Vamos con la información del tiempo Hoy lunes se mantienen las temperaturas se nos presenta una jornada nubosa que se mantendrá a lo largo del día Nos situamos entre los 11 grados de máxima y 2 grados de mínima De cara a los próximos días los termómetros seguirán en la misma tendencia en este momento nos encontramos a 11 grados en Arganda Lunes 11 de enero nos centramos en San Martín de la Vega y es que el Ayuntamiento ha sido condenado a devolver más de 5 millones de euros a la sociedad de la empresa del Parque de Atracciones Warner Esta cantidad se hace referencia a un convenio firmado en el año 2005 por el que se ampliaba la edificabilidad de los terrenos donde está construido el parque temático Un acuerdo que se decidió en pleno ordinario y que se aprobó por unanimidad por todos los grupos políticos Ahora la justicia ha dado la razón a la sociedad que denunció ese acuerdo Nos ofrece más detalles el alcalde de San Martín, Rafael Martínez El motivo principal es un convenio que se firmó en el año 2005 con anteriores corporaciones y con la Comunidad de Madrid Se aprobó en un pleno municipal por unanimidad de todos los grupos políticos donde se ampliaba la edificabilidad de terrenos que hay aledaños a lo que conocemos todos como el parque temático de Madrid, el Parque Warner Parte de la empresa denunció ese convenio y hoy, hace un mes aproximadamente, se ha dictado resolución hoy ha saltado los medios donde todas las cantidades que este ayuntamiento ingresó como contraprestación de ese convenio en total 5,5 millones de euros la jurisprudencia le da la razón a parque temático de Madrid CSA y nos condena al ayuntamiento a devolver las cantidades que hemos ingresado durante los ejercicios 2007 a 2014 en total son 5,2 millones de euros los que tenemos que devolver El primer edil considera que no se han producido irregularidades en el convenio sino que según el juez, el objeto del mismo no era el que correspondía por lo que ahora tienen que devolver las cantidades que han recibido durante los años 2006 al 2014 Yo creo que en el convenio no ha habido una desigualidad de por sí pero bueno, en este convenio, el objeto de este convenio el juez cree que no es el objeto por el que se firmó y regularidad no, porque fue un convenio que incluso los jurídicos de este ayuntamiento y los jurídicos a nivel Comunidad de Madrid avalaron, se firmó pero ha sido un juez el que ha determinado que el objeto de ese convenio que era el ampliar la eficabilidad de los terrenos pues no responde a los objetivos que tenía ese convenio y por lo tanto lo echan para atrás la firma del convenio Martínez señala que desde el consistorio el pago de esa cantidad es inviable en estos momentos debido a la deuda con la que cuentan y que asciende a más de 23 millones de euros Bueno, la responsabilidad yo creo que independientemente de quién firmara el convenio que fue el Partido Socialista cuando gobernaba esta localidad creemos y todos hemos apoyado que ese convenio estaba bien redactado creímos todos en ese convenio incluso la Comunidad de Madrid gobernada por el Partido Popular y tanto hemos creído que cuando se cambió el gobierno en el año 2007 fue el Partido Popular quien ingresó esos millones de euros a las arcas municipales lo que hay que estudiar ahora es cómo se va a devolver esos 5,5 millones la situación económica financiera que atraviesa nuestro Ayuntamiento hace totalmente inviable la evolución y la ejecución de esa sentencia no disponemos ni mucho menos de esa cantidad el Ayuntamiento es almacenado de un presupuesto de 12 millones y medio de euros y en una deuda sin contar con estos 5,5 millones de 17,7 millones de euros por lo tanto con estos 5,5 millones nos ponemos una dura de 23,3 totalmente inasumible por parte de este equipo de gobierno El alcalde ha señalado que si consiguen hacer efectivo el pago de estos más de 5 millones de euros el presupuesto de 2016 sufrirá unos ajustes muy duros Más noticias El Partido Popular de Arcanda reivindica al equipo de gobierno que elabore los presupuestos para 2016 afirma que se han prorrogado los de 2015 y desde el PSOE mandan un mensaje tranquilizador a los vecinos afirmando que se están elaborando estos presupuestos El motivo de la demora es según el alcalde las modificaciones necesarias que van a realizar Guillermo Ita, alcalde de Arcanda, nos da más detalles Nadie dude de que habrá unos presupuestos para el 2016 en el alcalde de Arcanda y unos presupuestos confeccionados por este equipo de gobierno de progreso y de cambio Lo que sí hay que decir es que estamos trabajando con los presupuestos con los malos presupuestos del Partido Popular del año 2015 porque hay que elaborar unos nuevos y todavía no hemos sido capaces de presentarlos al pleno y no hemos sido capaces por una razón muy simple no hemos sido capaces porque es tanta la modificación que hay que hacer de los presupuestos del año pasado que no hemos sido capaces de en seis meses después del verano de poder hacerlo así ¿Qué quiere decirse esto? ¿Que no habrá presupuestos diferentes a los malos que había del Partido Popular? Pues tengo que decir que no que habrá unos presupuestos muy diferentes y que traerán lo que son las preocupaciones de los ciudadanos en el ayuntamiento en el municipio de Arcanda y en las próximas semanas todo el mundo podrá ver que hay unos presupuestos tan diferentes a los del año 2015 que nadie reconocerá y que pondremos sobre la mesa Estos presupuestos, según el primer edil serán muy diferentes a los anteriores María Dolores Martín, portavo del Partido Popular valora la posición del partido ante esta situación Simplemente nos hacemos eco de una realidad y es que a día 1 de enero el ayuntamiento de Arcanda no tiene nuevos presupuestos y sí tiene un nuevo equipo de gobierno con lo cual parece bastante incoherente que un equipo de gobierno que aboga por el cambio prorrogue unos presupuestos que eran del Partido Popular Desde la oposición afirman que desde el PSOE llegó al poder hace 7 meses han tenido tiempo suficiente para trabajar en ello Que tiene que reformar mucho los presupuestos pues sinceramente es que han tenido 7 meses para reformar para ponerse a trabajar en los presupuestos Yo no entiendo la respuesta del alcalde A mí no me parece que se pueda decir que bueno, es que tienen que reformar tanto los presupuestos que claro, es que se le ha ido el tiempo No, señor alcalde Si usted se tiene que poner a gobernar y usted tiene que ponerse a trabajar en los presupuestos desde el momento que llega puesto que usted los ha calificado como unos presupuestos malos y antisociales por lo cual yo no entiendo sinceramente que ahora nos agarremos a que no les ha dado tiempo Son 7 meses de gobierno Itano establece una fecha de publicación pero afirma que se están confeccionando y es posible que a finales de enero o principios de febrero se conozcan estos presupuestos Pues ya no tenemos una fecha en la que nos podamos comprometer a llevar los presupuestos al pleno Pero estos presupuestos se están confeccionando están prácticamente confeccionados Tienen que pasar ahora el criterio de la intervención para que controle la legalidad de los mismos Se someterán también a todos los partidos que conforman el pacto de investidura para buscar su voto favorable Y yo calculo que a finales de este mes o que a primeros de febrero tendremos a disposición los presupuestos del 2016 Y hay que decir que como actúan con retroactividad como actúan con retroactividad el 1 de enero del año es como si estuviésemos trabajando desde este momento desde el 1 de enero con los presupuestos de cambios de progreso del año 2016 Desde el PP se espera que se trate el tema como algo urgente y se cree una comisión con todos los partidos políticos y salgan adelante para no paralizar la inversión Además la portavoz de los populares ha señalado estar a disposición del Ayuntamiento para cualquier asunto Más noticias Arganda del Rey se sitúa entre los municipios del sureste que más deben al consorcio regional de transportes de la comunidad de Madrid Así lo ha desvelado una auditoría que ha realizado la Cámara de Cuentas Un total de 32 localidades tienen un convenio en vigor con el consorcio y entre ellos Arganda que debe una cantidad que asciende a los 5,5 millones de euros Esta revisión de cuentas también ha detectado algunas irregularidades en el caso Argandeño ya que el convenio fue aprobado pero no firmado con lo que señalan que las cantidades abonadas son una estimación que la Cámara sitúa un 9% por debajo de lo que debería haber abonado al consorcio Además este informe ha desvelado otras anomalías con 8 ayuntamientos de la región entre ellos Morata de Tajuña y es que según la revisión realizada no habrían firmado el convenio de colaboración con el consorcio un hecho que hace que este pague el importe total de la financiación a los ayuntamientos cuando en realidad el funcionamiento del transporte público de la región madrileña funciona mediante la subvención del 50% que corre a cargo del consorcio y el otro 50% lo debería abonar el propio consistorio pero al no haber firmado un convenio el consorcio se ha estado haciendo cargo del total del coste por lo que ahora se ven obligados a devolverlo lo que aún no saben es cómo podrán hacerlo bien pagándolo directamente o descontándolo de subvenciones y transferencias que deberían recibir cambiamos de asunto vecinos de Rivas Bacia Madrid se pueden beneficiar de la contratación de Metro de Madrid se pone en marcha el proceso de selección de los nuevos conductores en el que 11.600 personas se presentan para un total de 360 plazas los elegidos comenzarán a prestar sus servicios a partir de junio el perfil de los candidatos es el de hombre entre 30 y 45 años y una parte de ellos procederán de Rivas Bacia Madrid con esta ampliación se mejorará la frecuencia de trenes un 40% recuperando los niveles de servicios previos a la crisis el 74,57% de los que presentan a las pruebas de aptitud este fin de semana son hombres frente al 25,43% que son mujeres casi la mitad de los que se encuentran inmersos en el proceso de selección para conductor el 46,45% procede de la Comunidad de Madrid los aspirantes ya han realizado las pruebas psicotécnicas con un examen de dos horas y media de duración con los que superan este test se elaborará un ranking de puntuación que determinará el orden de llamamiento para pasar a la siguiente fase cambiamos de asunto el presidente de la Federación de Municipios de Madrid y alcalde de Arganda Guillermo Ita se reúne hoy por primera vez con el consejero de Medio Ambiente Jaime González Taboada en este encuentro concretará en el cierre del año del plan Prisma y el presidente dará cuenta de sus prioridades dentro de la federación así lo ha explicado Guillermo Ita a nuestros micrófonos en mi calidad de presidente de la Federación de Municipios de Madrid tengo una reunión con el consejero de Medio Ambiente con el señor Taboada que también lleva los asuntos relacionados con la administración local y el objetivo de esta reunión es concretar los aspectos del cierre del plan Prisma que se termina del plan Prisma que se termina a final de este año del año pasado del 2015 y ver los aspectos fundamentales que se suscitarán respecto del plan Prisma que se debería abrir en el año 2016 y que va a salvar a muchos municipios que no pueden realizar inversión y que a través de la comunidad deben recibir esas ayudas para que puedan invertir en sus diferentes rebarcaciones territoriales Este encuentro se está produciendo en estos momentos por lo que habrá que esperar a que finalice para saber a qué conclusiones han llegado Más cosas numerosas ruinas de la batalla del Jarama situadas en Rivas están a punto de su desaparición definitiva Las obras de reforestación poda y limpieza que se están realizando en torno al cerro de Coberteras están poniendo en peligro la zona histórica Las obras comenzaron tras el incendio que este verano dañó la fauna y flora de la zona Todo ello ha llevado al historiador y museólogo Óscar Navajas y al experto Julián González Fraile a acudir al gobierno regional y al ayuntamiento de Rivas para pedir transparencia informativa al respecto de estas obras Los grandes camiones y las excavadoras que se han desplegado en la zona afectan a los restos arqueológicos del paleolítico de este enclave Las obras de repoblamiento vegetal y rehabilitación del área denominada cortados de casa eulogio no muestran una titularidad clara desde el ayuntamiento de Rivas afirman no tener nada que ver con estas obras La zona es medioambientalmente protegida y se trata de un paraje escarpado y de ladera boscoso y con alto valor ecológico regado en su base por el río Manzanares Más noticias La empresa municipal de transportes mejora el servicio de siete líneas de autobuses entre ellas la que llega a Puerta de Arganda Lo hacen siguiendo las instrucciones del consorcio regional de transportes para mejorar su red de transporte público Según ha informado la mejora beneficiará entre otras líneas a la E3 que une la zona Felipe II de la capital con Puerta de Arganda En general el aumento de la oferta de buses se producirá en las horas punta de la mañana y de la tarde de los días laborables señalan que la dotación de autocares aumentará en un 7% en el conjunto de sus rutas y entrará en vigor el próximo 18 de enero Además han informado que a lo largo de este mes el servicio especial a Valdebebas pasará a prestarse como una línea regular 1 y 59 minutos como último apunte les indicamos la farmacia que se encuentra hoy de Guardia en Arganda y es la que está en el paseo de la estación número 6 Y hasta aquí nuestro informativo local que da cobertura a toda la zona sureste de la Comunidad de Madrid Ahora les dejamos con más noticias noticias nacionales e internacionales Volveremos mañana a eso de las 12 y media con medios días en La Onda Que pasen una buena tarde Hasta mañana Son las 2 de la tarde la 1 en Canarias Comienza el juicio del caso Nos con Cristina de Borbón y su marido Iñaki Ordangarín sentados en el banquillo No es difícil imaginar la incomodidad